Bueno bien muchachos, vamos a hablar de continuidad al programa de actualización Américas Pasantes. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Ricardo Cruz Cotero, que es egresado de la escuela y ha tenido varios cargos en la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Entonces, él nos va a venir a dar la plática sobre diabetes, un enfoque en la salud pública. Entonces esperamos que esta plática saquen ustedes mayor provecho. El doctor tiene mucha experiencia, él estuvo aquí en el centro de salud, en frente del que está aquí, que es dedicado a la diabetes. Esperamos que saquen provecho de su experiencia y pongan mucha atención. Bienvenido doctor Chávez. Adelante. Gracias. Buenos días, ya son tardes, tardes ya. Me da mucho gusto estar por acá, invitado para dar las pláticas. Además, por aquí hay algunas mamitas que están viendo aquí conmigo en el centro especializado en el manejo de diabetes. Ahí estábamos el mañana con los directores. Ahora, nos encontramos en Ligazán, que es la Dirección General de la Junta de Sanidad Naval, en donde manejamos todos los trabajos y los programas que van encaminados a la prevención de enfermedades como área de salud pública. El día de hoy, pues, el tema que estamos por iniciar fue la diabetes mellitus tipo 2, principalmente, y sobre la prevención en la salud pública. Deben de estar conscientes que la diabetes mellitus es un gran problema, que México necesita empezar a atender como debe ser. Entonces, se van a dar cuenta a través de la práctica de que los enfoques pueden ser tanto políticos como económicos, dependiendo también del área en que ustedes van a empezar a especializarse. Yo, en mi caso, pues, estoy más especializado en la maestría y doctorado en lo que es la salud pública, en las mediciones de hospitales. Pero, el enfoque que se le debe dar como salud pública es que es un problema de tipo, pues, ya, de salud nacional. Y así, en el siguiente. En general, desde la diabetes mellitus, pues, ustedes lo saben perfectamente también, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, llena, se les dice crónica, degenerativa, solamente crónica, enfermedades crónicas, porque realmente hay muchas enfermedades degenerativas dentro del organismo. Y a través del tiempo se ha visto que esta diabetes puede ser sistémica o por algún tipo de problema, ya sea hereditario, dentro de la familia, en donde el mismo ambiente familiar, o la misma razón dentro de los genes familiares, empieza a provocar un trastorno a la larga dentro de sus generaciones futuras. Y, pues, dentro de esta patología como tal, conocemos muy bien la fisiopatología, que es dentro de ella la deficiencia de acción de la insulina en el hígado. Entonces, el metabolismo dentro de los seres humanos, no voy a contar mucho en esto, ustedes ya lo conocen perfectamente, el metabolismo, ya sea de carbohidratos, proteínas, lípidos, etc., incluye mucho tanto la forma de comer, la forma en la cual vamos desde aquí o desde casa a ingerir alimentos fuera, como también en cómo empezamos a metabolizarlos adecuadamente o no hacer. Para eso tenemos factores de riesgo, en donde esos factores de riesgo, pues, están bien identificados, son factores que pueden ser intrínsecos o extrínsecos. De los intrínsecos que dependen especialmente de nosotros, podemos tener el paralítesco del primer grado de los familiares del segundo grado, y la intolerancia como tal a la glucosa, en donde las unidades de salud, principalmente de primer nivel de atención, pues, tenemos una gran problemática, en donde nuestra población está acostumbrada a comer las famosísimas tacos tortas, tamales, patole. Entonces, llegan los grupos de señoras, señoras de la segunda o tercera edad, en donde llegan a la unidad y llegan, pues, a pedir su consulta, y ustedes lo vieron ahí y lo han visto diario, ¿no?, como médicos, en donde las señoras, pues, se saben diabéticas y aún así están desayunando su torta de tamal y su atole o traen su coca en la bolsa. Todo eso es educación para la salud y lo debemos de nosotros de empezar a tomar en cuenta, porque ustedes, como pasantes de servicio social, en algún momento van a estar a cargo de un consultorio, ya sea el primer nivel de atención, y si hacen la especialidad, pues, a su consultorio también de medicina especialidad, y van a llegar muchos pacientes diabéticos con complicaciones secundarias de esta misma que tenemos. También tenemos el historial de las mujeres que están embarazadas, en donde se ha visto que a través del tiempo la diabetes gestacional se ha hecho un problema también de salud pública. En donde está diabetes, lo podemos ver en los niños que son recién nacidos, con un peso mayor o igual a 4 kilogramos, en donde la mayoría, si le empezamos a husmear a los precedentes de los familiares de ese bebé, o de la madre, todos, o en su mayoría, tienen antecedentes ya de fuertesco de primer grado, segundo grado en líneas, con familiares diabéticos. Y así tenemos también los trastornos metabólicos, en donde el desarrollo de la intolerancia o falla del metabolismo de la albúmina, en donde, ¿alguno de ustedes me puede decir a qué se refiere esto? ¿Se acuerdan que en el centro especializado tenemos grupos de ayuda mutua? En donde ese grupo de ayuda mutua son pacientes diabéticos como tal, y cada mes se les hace una armonía a esos pacientes diabéticos, llegan al centro de salud y se les toman hemoglobina glucosilada, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No pasa en ayuno. No pasa en ayuno. ¿Y cada cuando le solicitamos la albúmina? Cada tres meses. Cada tres meses. ¿Por qué creen que sea esto? Normalmente un tratamiento en un paciente diabético, nosotros podemos ver como médicos un avance significativo entre el segundo y el tercer mes. ¿Por qué? Porque el aprovechamiento dentro del hígado, dentro del sistema ya del mismo paciente, pues es medible realmente hasta los dos o tres meses. Entonces, la albúmina es una proteína, ¿no? Bueno, a las proteínas, ¿qué se unen? Los medicamentos. Los medicamentos. Entonces, la idea de la albúmina y su medición también de los parámetros que nosotros tenemos que sacar obligatoriamente los pacientes con diabetes, es para ver qué tanto están aprovechando sus medicamentos realmente ellos. O si los están tirando, o si no le están sirviendo. Entonces, pacientes mayores de 45 años son los pacientes en donde nosotros tenemos más problemas. ¿Por qué? Porque el mismo metabolismo, por la edad, ha sido más complicado a partir de los 45 que nosotros de jóvenes. No es lo mismo que nosotros salgamos a comernos una torión tamal a los pacientes mayores de 45 años que tardan mucho más en metabolizarnos. Entonces, dentro de las mismas cruzadas contra el hambre, dentro de los mismos programas de acción a nivel nacional, en contra de todo este tipo de patologías, pero principalmente enfermedades crónicas, está el de muévete, mídete y métete en cintura. ¿Que lo conocen muy bien? ¿O no? Bueno. ¿Ahí qué les dicen? Esto, mami. ¿Cuánto tienes de circunferencia abdominal? Dependiendo si eres mujer o hombre. En mujeres, 80 centímetros. Y en hombres, 90 centímetros. ¿Pero qué creen? Que en nuestro país, desgraciadamente, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de alimentarnos, por la forma en la cual realmente hacemos ejercicio. Alcen la mano quienes hacen ejercicio diario. ¿No? Yo tampoco, y eso que estoy en Marina, ¿no? Pero es eso. Porque desgraciadamente estamos muy acostumbrados a que tenemos nuestras rutinas, y después de esas rutinas, ya no quiero, ya no tengo ganas de hacer ejercicio, me voy a descansar. Y lo dejo para mañana. Y lo dejo para mañana, pero así somos. Vamos, el índice de masa mayor de 25, ¿cómo se saca un índice de masa corporal? Peso. 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 Bueno, un índice de masa corporal mayor a 25 es uno de los factores más importantes para desarrollar el día de 20 años. Y el otro, mayor de 45 años, y los antecedentes cereos moriales que podamos tener dentro de la piel. Y ahí vienen, pues, los menos comunes, como son estos de la síndrome de hiperestimulación androgénica y la anubulación crónica. Estos normalmente los vemos mucho en las pacientes posteriores a que ya tuvieron un embarazo ya complicado o con algún producto de 4 a 5 kilos son mayores. Para repasar rapidísimo, síguenos de síntomas. ¿Me pueden leer, por favor, la de los síntomas? Esta flecha. Peso. 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 Las cuatro P's más importantes de la diabetes médica. De ahí tenemos síntomas específicos o inespecíficos y tenemos mal estado general y las infecciones agregadas. Normalmente una paciente embarazada, ¿qué es lo que nosotros vemos en consulta? Ya les ha tocado porque está en el servicio. ¿Qué es lo que vemos en consulta con las embarazadas? ¿Qué ven? Que les baja el sistema inmunológico, ¿no? Que necesitan darle, ¿qué macronutrimentos? ¿Qué le mandas a las embarazadas? Hierro. ¿Y qué más? Acido fólico. Entonces, fumarato ferroso, hierro y el ácido fólico, ¿no? ¿A cuánto se los mandas? Un pasante de servicio social, ¿eh? Y lo vende el diario. Y llenan hojas diarias. Y hacen hojas también de embarazadas. Hacen sus embarazadas y sus tarjetitas de embarazadas, ¿no? Donde me hacen los instrumentos, pues tanto de hierro, tanto ácido fólico, ¿no? ¿Cuánto le dan de hierro? Humarato ferroso, ¿cuánto le dan de hierro? 200 mil gramos. ¿Acido fólico? ¿Qué es lo que más me dan? Eso, con eso del diario, pueden evitar que haya alguna complicación para el desarrollo del tubo neural del bebé, o para algún tipo de anemia en secundaria, cosas así. Y eso, pacientes que no sabíamos que estaban embarazadas y que son diabéticas, y de repente se embarazan, se nos complican. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, paciente femenina de 25 años de edad, que llega a tu consulta porque está embarazada, la ves, está anémica, pero también te dice, doctor, es que voy al baño y no dejo de ir al baño, pero no orino bien. Y cuando llego a tener relaciones, me duele. ¿Qué es lo que piensan? Una infección desolinaria, ¿no? Agregada. Las pacientes embarazadas con diabetes son más compensas de tener infección de vías urinarias, hasta un 70%. Y lo vemos el diario, estamos en consulta. Entonces, tengan mucho cuidado en esos niveles. ¿Por qué? Porque paciente embarazada que no está controlada en cuanto a glucosa, paciente que se te va a complicar. Desde lo más simple que es una infección de vías urinarias, a su amenaza de aborto, en algún momento por la misma infección de vías urinarias, que está mal cuidado. ¿Vale? Y estos son los criterios con los cuales nosotros, como médicos, debemos de tenerlo siempre presente. Presión arterial, por lo menos esto. Tribilicéridos, que no pasan de 150 años. ¿Cuál es la sintomatología de una hipertribiliceridemia? Doctor, ¿qué te dice una paciente llegando a cierta consulta y te empieza a agitar clínicamente? Y te dice, ¿puedes ser más reliceridemia? ¿Alguien más? Astemia, adinamia, cefalea, cefalea, sensación de convencimiento de las manos, adornecimiento de los dedos, dolor de cabeza, sensación de cansancio todo el día de la famosa estima. Así es. Entonces, pacientes empiezan con cuadros clínicos de hipertribiliceremia, a partir de los 130 miligramos por decilitro, ¿eh? Se dice 150 porque en su mayoría, como ya son crónicos, no tienen sintomatología, al igual que también los diabéticos. Un diabético siempre se dice, no soy diabético, yo no soy diabético. Sí se me sube un poco el azúcar, pero no soy diabético, ¿no? Cuando tiene 300 o 400. Y como siempre han manejado eso, es que yo no me siento mal, ¿no? Hasta que le botaban 500, 600, y es cuando se andan desmayando, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado porque los pacientes crónicos están acostumbrados a tener la glucosa muy elevada siempre. Entonces, se acostumbra, se acostumbra, se acostumbra el organismo. Y cuando despega esa glucosa muy elevada a algo completamente irreal, y se sienten mal, es cuando debes de correr realmente al hospital. Y en el hospital, aguas, ¿cuál es la complicación más importante a atenderse en urgencias de un paciente con hiperglucemia? Colesterol, HL, circunferencias, y la famosa glucosa en ayuno. ¿Cuáles son las pruebas más importantes para dar el seguimiento a un paciente diabético? ¿Y para diagnóstico? 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 Diabetes diabéticos. Eso es muy preocupante porque de eso, 1.1 millones de estas muertes son causadas por diabetes mellitus. Pero si se dan cuenta aquí no aparecen todavía las complicaciones. Entonces, esto se eleva mucho más. Las enfermedades crónicos degenerativas anteriormente llamadas que hoy día solamente son crónicas, el 60% de las causas de muerte en el mundo son causadas por estas. El 80% son en países que realmente no tienen una economía como para poder afrontar este problema Y México se sitúa ya dentro de los países más ricos del mundo En la OCDE, ¿han escuchado que la OCDE? Bueno, lo investigan, pero la OCDE es un organismo internacional, así como la OCDE En donde los países más ricos del mundo se sientan y toman decisiones políticas y también económicas México al sentarse en esa organización está considerado como uno de los países más poderosos del mundo Y eso quiere decir que México debe tener la conciencia política como para hacerlo adecuadamente La salud pública está considerada como dentro de esas políticas públicas en las cuales se debe administrar adecuadamente el sistema Y para ello, pues las enfermedades crónicas es uno de los rubros más importantes ¿Por qué? Porque son las que causan mucho más pago ¿Por qué creen que ahorita el IMSS ya está quitando el subsidio para las enfermedades crónicas O crónicas generativas? Porque un enfermo crónico, como diabético, hipertenso o síndrome ya metabólico Pues genera fácil, 9, 10 millones de pesos anuales al sistema Multipliquen los pacientes que tenemos Y esto solamente es un resultado de una ineficiente salud o atención de la salud en primer nivel de atención Que es lo que necesitamos mejorar Esos resultados, estos números de 80% ocurren en niveles bajos y medios De los cuales la encuesta nacional de salud en 2012 y la última en el 2016 dicen que el 71.2% de los adultos Viven con sobrepeso y obesidad Y esas son cifras que nos alarman a nosotros en salud pública ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué estamos haciendo con los recursos que formamos? ¿Qué está haciendo la Escuela Suprema de Medicina? Para concientizar a sus médicos pasantes de salud social A sus médicos internos de salud social también Para atender a los pacientes de primer nivel de atención adecuadamente Y es donde ustedes tienen que hacer la reflexión Como están en el servicio social Oye, pues yo estoy en primer nivel de atención ¿Por quiénes están en segundo nivel? Nadie ¿En tercero? Todos están en un centro de salud Ya sea rural, urbano O ya sea aquí en Ciudad Entonces, ahí es donde se Van a darse cuenta ahí también las diapositivas En donde nosotros como médicos atendemos a la gran mayoría de la población Población que necesita de nosotros Porque la gente, por ahí dicen Dios cuida a sus animalitos, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué estás haciendo como médico? En el primer nivel de atención Esa es una reflexión que quiero que se lleven Porque es importante ahorita que están en el servicio Que estén conscientes de esto Porque cuando estén en la consulta Pues si tengan una paciente diabética en frente Pues háganle lo que tengan que hacer Y demás, más vale pecar de hacer más cosas A no hacerle nada Y dejarla pasar Y que se complique Y al rato llegue al Centro Especializado en Manejo de Diabetes Con las doctoras Y les digan Pues es que ya tengo una lesioncita aquí Y no la siento Y le den la lesioncita y lo aprietas Le haces la famosísima digitopresión Y empieza a crepitar Y tengas una infección ya dentro de tu pie Y la tengas que clasificar como pie diabético Fue la clasificación de los pies diabéticos Y la clasificación de los pies diabéticos Va hasta lesiones ya óseas En donde hay una amputación Bueno, entonces así tenemos Que las enfermedades cardiovasculares Son los responsables de 17.5 millones de muertes Y 1.5 millones de estas Son por diabetes anualmente ¿Saben qué son las prevalencias? La prevalencia es el número de casos De un grupo específico de pacientes Que va apareciendo constantemente A través de una línea de tiempo Por ejemplo Entonces tenemos una prevalencia de diabéticos En donde el número de pacientes El número de millones de pacientes O de usuarios del sistema Que son diabéticos Va haciendo constantemente Apareciendo a través de una línea de tiempo Digamos del 2012 al 2016 Ahora que salió la ensenación del 2017 Pues hay una prevalencia de diabéticos En México Del tanto Hoy está el gobierno En donde la tasa de obesidad Asciende del 66% Durante los próximos 10 años En México Ya somos el primer lugar Ganando de Estados Unidos Les deberíamos sentirnos orgullosos ¿No? Porque es en diabetes Es en obesos ¿No? En donde la obesidad incrementa Hasta un 25% los costos ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser obeso Te ayuda a que desarrolles Todo tipo de patologías Posteriores En complicaciones En el 2017 Pues bueno Los costos directos Que han aparecido En el sistema de salud A nivel nacional Pues asciende a los 101 millones de casos La prevalencia de la diabetes mellitus Tipo 2 En México Es del 14% De 8 millones de personas De los cuales 77% Ya han sido diagnosticados Previamente O sea que ya son Diabéticos conocidos Y los no conocidos ¿No? Entonces ¿Cuántos estamos En el consultorio? Y llega la paciente O el paciente Y dice Doctor Es que me he sentido Muy cansado Y es que aparte De sentirme cansado Pues Empiezo con mucha Orina Me paro cada hora Otro orinar La noche Y después Pues ahí cuando Piensas Bueno Pueden ser dos cosas Poliuria De la diabetes Puede ser también Un problema ¿De dónde? Si es hombre Próstata Ya van dos cosas Si tienes que pensar Pero saben que También me da mucho hambre En el día Y aparte Como que ando perdiendo Un peso A pesar de que Estás Bueno Pues Fuentes Clínicamente Y empiezo A ver realmente Que tienes Paciente Que ustedes Quedan Conveniente Clínicamente Sacarlo De los estudios Comentarios Háganlo Más vale pecar De exagerados A que se nos vaya Un paciente diabético Y que al rato Lleguen complicado ¿No? Cada año 400 mil casos De diabetes Son nuevos Y cada año Se empiezan A diagnosticar Estos El programa Es secundarias A una complicación Y 60 mil Muertes Son registradas Son números Alarmantes En donde La prevalencia Del sobrepeso Es de 38.8% En estos pacientes Y las mujeres Son las más afectadas De por sí Genéticamente Las mujeres Tienden a guardar Más brazo En otros lados Como nosotros No Entonces Eso Unicor Es el número Y si combinas El peso Con la obesidad Pues ahí Le sumas A los 71.28% De personas Dentro de México Que estamos Ganando El primer lugar A nivel mundial En obesidad Y que seguramente Empezaremos A ganar También El primer lugar De diabéticos En el mundo Entonces Tengan un poco De conciencia En esto Porque A través de esto Puedes tú Darte cuenta Si el sistema De salud En México Es conveniente Que cambie o no Pero eso ya les toca A ustedes Y me toca a mí Porque ustedes Y yo Somos que vamos Para esos lugares Y es por eso Que tienen que preparar Entonces Las tendencias De prevalencia Y sobrepeso ¿Qué les llama La atención De esta gráfica? Algo que ven así Desde un inicio ¿Qué es? Las emisiones ¿Qué ven en México? Miren ¿Todos dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empiezan? España En la antigüedad Onde empezó Estados Unidos Los porcentajes ¿No? O sea Nosotros Nos catalogan Ya desde un principio Como un país De gorditos En donde subimos Hasta acá Desde un principio O sea Nosotros iniciamos Ya por arriba Todos los demás Estaban desde acá Y en Estados Unidos Desde acá Y lo van subiendo Obvio también En Estados Unidos Llevan años Pues estudiando Todo esto Y era el primer lugar Por eso lo tenían Que sacar La parte Pero Inglaterra España Italia Y nosotros En lugar de empezar También como ellos No Ellos siempre han sido gorditos No hay que subirlos ¿No? Y esta es una Proyección Hacia dónde van Los países Con Pues con todo esto Del tipo de alimentación Con todo esto De la obesidad Con todos los trastornos Alimentarios Que tenemos Que se han ido Complicando A través del tiempo Y el tipo De alimentación ¿Qué es lo que pasa? El otro día Estaba En la tele Y estaba Viendo Bueno En un programa De Scooby Donde estaba En un viaje A un mexicano Que fue un viaje A China Y a Japón Y había los tipos De alimentación De allá Y todo lo que Los japoneses Y los chinos Están haciendo ¿No? De que pensaban A través de lo que Dije Ojalá y no ¿Por qué? Porque allá Pues tenían Estantes Y estantes Y estantes De comida rápida Pero son comida rápida Ficticia O sea Ni siquiera son Comida natural Deshidratada ¿No? Todo eso Va a aumentar El sobrepeso Y la obesidad Y por lo tanto En nuestro país ¿Qué es lo que nos importa? Sí, sí Importa el mundo Pero si no estamos bien En nuestra casa Pues De allá afuera ¿No? Entonces Todo eso Va a llegar A repercutir En nuestras diabetes En nuestra hipertensión En nuestras diabetes Evidencias Y la mortalidad Diabetes Meditos Enfermedades Ya concomitantes ¿Qué es lo que realmente El gobierno Necesita o quiere? En donde dice Bueno Pues yo voy a intervenir De acuerdo a las políticas públicas Y empiezo a hacer que Ahorita Como uno de los ejes rectores De políticas públicas En México Es salud Para todos Desde el primer nivel De atención Perfecto Eso está muy bien Pero realmente Llevarlo a cabo Es donde venimos Todos nosotros A crear conciencia Y a tener pacientes Conscientemente Y en donde se supone Que esto Ya es La proyección De Pues De la Secretaría Marina En donde Un servidor Junto con los De salud pública Pues la propusimos Y de hecho Salió en el informe Del doctor Pablo Curi También Para salud pública En el hecho General de La salud En donde la proyección A través de esta Intervención Tiende a Bajar Por lo menos En diabetes 6.4 millones De adultos mexicanos Con el diagnóstico De diabetes Y de los cuales El 25% Presentó Un adecuado Contromete Abulgo Los servicios De salud pública Hace dos años Empezaron En los grupos De ahí vamos En donde Te pedían Por unidad Si lo conocen Eso ¿No? ¿Qué es lo que Les piden por unidad? Formar un grupo ¿De cuántas personas? De 30 a 35 ¿Por qué 30 a 35? Porque normalmente Los grupos Están formados Por personas De la tercera edad Y ha pasado Desgraciadamente Que tienes formado Tu grupo de 30 Y fallece una Uy Pues bueno Tienes 5 más Para sustituirlos Entonces Pensar en formar Esos grupos En donde Un grupo de ayuda mutua Tiene Se supone Que debe poner Un control adecuado Por nutrición Por ¿Qué más? Medicina Educación En diabetes Integrado Integrado Podología Podología Ortopedia Y el tipo de alimentación Y aquí pues Somos Bueno éramos Porque ya no estoy ahí Éramos súper privilegiados Porque hay una cocina Bonilla Y especialmente Dado para diabetes Bueno La idea De los servicios De salud pública Una muy buena idea Era crear O es crear Los grupos Para que Entre cuates Formados Ya en el grupo Se echaran una mano Y se Adecuaran A un vestido De vida Pues bueno Dentro de las buenas Prácticas de alimentación Para un diabético Pero sobre todo También que se empezaron A echar Porras Entre ellos Para pues Tomar sus alimentos Sus medicamentos A las horas Y Actividad física Y bueno La idea es que estos grupos Terminen siendo unos replicadores De salud Y esos replicadores De salud Formen más grupos Es una buena idea Pero que creen ¿Cuál creen Ustedes que ha sido Hasta ahorita Del programa Que hemos tenido Servicios de salud pública La atención médica ¿Por qué? Porque los médicos Realmente están Enfocados A esa atención De diabetes Es complicado ¿Por qué? Porque un médico general Formarlo En una especialidad Por lo menos Condicionarlo Que sea Más médico De diabetes Que de otra cosa Pues también Es cambiarle el chip Que trae en la cabeza ¿No? Es como los especialistas Que de repente Se hacen especialistas En trauma Y se hacen subespecialistas En miembro tránsico Y de ahí Subespecialistas En el dedo Meñique ¿No? Y ya cuando les pregunto De diabetes Ah no sé Este es el endógeno Es un gran problema Que tenemos En la salud pública En donde Pues bueno Lo importante de esto Es que ustedes Como pasantes Sepan eso Y estén conscientes Porque lo van a vivir Al diario Lo están viviendo ahorita Te llegan muchos Pasantes diabéticos Si Formas tu grupito Si Todos están bien padres De repente Festejan algo Y todos con cocas Y con pasteles Y con tortas Y con tortas No Pues espérate Son diabéticos ¿No? Todo eso Deben tomar en cuenta Porque somos mexicanos Y nos encantan Las fiestas Pero Las enfermedades crónicas No perdonan Y es donde pueden Empezar a tener complicaciones Entonces En sus consultas Pacientes que lleguen Que sean propensos A tener algún tipo De estas enfermedades Diagnosticarlas de inmediato Y empezar A pacificar Y aquí tenemos Que en el 2016 Solamente 5.3% De los individuos Ya diagnosticados Con diabetes Y evidenciaron Un adecuado control 5.3% De toda la población Diabética Se les hace Justo Como médicos Esta es la estrategia nacional Que en este sexenio Se impuso O se planeó Para la política pública En salud En materia de salud En donde tenemos Tres ejes rectores La salud pública La atención médica Y la renovación sanitaria Y políticas fiscales En donde todos Los presupuestos De la federación Para irse a dar O irse a otorgar A los estados Tienen que tener Un buen plan Estratégico De atención médica En donde la salud pública Se ve Muy encaminada A una vigilancia epidemiológica A una promoción De la salud Y comunicación educativa Y a una prevención En donde el primer nivel De atención Es el rector De este mismo eje La salud pública Y en donde La salud Dentro de la promoción A la salud Como tal O educación Para la salud Es lo más importante En donde deben Ustedes Hablar con su paciente Y decirle Señora La diabetes Es esto y es esto Y si no quiere Que usted llegue A este tipo de problemas A un futuro No muy lejano Debe de cuidarse Así Y así Y así Y así Con que se tardan Un poco más Y a esos grupos Que están formando Pues en algún momento Darles realmente Una clase como tal En donde les enseñen Por qué es cada cosa En cuanto a la atención médica La famosísima Gestoría de calidad En donde La gestoría de calidad A través de indicadores De calidad Empiezas a tener Rubros específicos Para ver Qué tanto Estás atendiendo Adecuadamente A tu población Y así Tu usuario Dentro de tu unidad Le dice ¿Sabes qué? Sí me atendieron Mi médico Sí me explicó Sí me dieron Mi medicamento O no me lo dieron Y ahí está El buzón del secretario Ahí está El buzón del suma Para las quejas Oferencias Felicitaciones Y lo que quiera Y lo que quiera decir El paciente Para favor O para En cuanto a la unidad Pero es importante Tener conciencia De todo esto Porque Ustedes Van a dar la consulta Y le están dando Ahorita a las unidades Y son partícipes De estas políticas públicas El acceso efectivo ¿Qué entienden Por acceso efectivo? Allá en la esquina ¿Qué entienden Por acceso efectivo? Que todos Pueden Que todos Sin distinción alguna Reciban los servicios De esa unidad ¿No? ¿Qué es lo que llegan A su unidad Y leen primero? Esta es una unidad De primer nivel de atención En donde No se le niega A nadie el servicio ¿No? Eso es acceso efectivo La regulación sanitaria Y políticas fiscales En donde hay etiquetado Publicidad Y medidas fiscales Todas las compras Con solidaridades De gobierno Ya sea fármacos Ya sea consumibles Hospitales De insumos Todo eso Viene de esta política pública Que la regulación sanitaria Y de ahí Pues bueno La investigación Evidencia científica Con responsabilidad Transalidad De todo esto Son los ejes En donde Se busca Incrementar La incidencia De la individualidad Sobre Esta misma Procesión De los anteriores Y las sinergias Entre el sistema Nacional de salud Así como El primer contacto Con los pacientes ¿Dudas que se contestan? ¿A qué le llamamos Una atención primaria Efectiva Entonces? Bueno Personal capacitado Ustedes Ustedes Tienen derecho Y espero que así Lo ejerzan En llegar a su unidad Y decir Doctor, doctora, director Gestor de mentalidad De epidemia Necesito capacitación De eso Tienen la obligación De darse Lo tienen que hacer El modelo clínico Preventivo integral Ahorita está muy de moda En que Los llaman Y les dicen Vengan a la redirección Hay una reunión De pasantes A partir de ahorita Todas las notas médicas Tienen que llevar Guía de práctica clínica Por lo menos Mencionada Tienen que llevar Norma oficial Por lo menos Mencionada Y un apego Estricto a ellos Y un apego Estricto a ellos Bueno El modelo clínico Preventivo integral Es esto De que se pueda Pegar Todo Hacia una norma Oficial No, hacia una guía De práctica clínica Donde tengan Una adecuada Respalda Un adecuado respaldo Para que ustedes Toda la nota La desarrollen Con base a esto Que ya está comprobado La detección oportuna Con enfoque de riesgo Es lo que yo les comentaba Desde un principio Paciente que tengan Con sospecha De algún Tipo De hiperglucemia O con sospecha Clínica De alguna sintomatología Paciente que no se les pase ¿No? Paciente que le hagan Diagnóstico Oportuno Para que eviten Algún problema De complicidad Sistema coordinado De referencia Y contrarreferencia Doctora Dígame ¿Qué es lo que hace usted Cuando tiene Un paciente Con problemas De visión borrosa? Ya De este no De un paciente diabético Ya lo conoce Diabético Y dice Doctor Es que De este lado De este ojo Veo muy borroso Y de este ojo Ya no veo nada ¿Qué es lo que hace? Analiza El fondo de ojo ¿Y qué ves En un paciente diabético? Normalmente Número Del tiempo de evolución ¿Qué es lo que hace? ¿Bien? Al mismo ¿Qué es lo que pasa? Al mismo ¿Qué es lo que pasa? Al mismo ¿Qué es lo que pasa? Esos formatos están apegados de acuerdo a la ley de datos personales y también a las mapas oficiales mexicanas. Bueno, esas hojas de referencia y contrarreferencia las tienen que llenar y tienen que poner todos los datos de su paciente y qué es lo que clínicamente encontraron específicamente en eso, para donde los van a mandar a la especialidad, y la especialidad tiene la obligación de cuando lleguen a ellos, leerla, revisar al paciente, ver si se queda al paciente para tratamiento definitivo con él o lo contrarrefiere con ustedes ya antes o después de haberle hecho el tratamiento. Y esa contrarreferencia va al expediente clínico y puede estar en el expediente clínico por ustedes de que recibieron paciente ya contrarreferido con este documento en donde el oftalmólogo indicó que esto y esto, o le hizo una presión de metarata, solicio, lo que tenga que hacer. ¿Vale? Pero el primer nivel de atención así es, paciente que ustedes ya le han complicado por algo, en ese momento referencia y se va a la especialidad a que especialidad le dé seguimiento. ¿Vale? Sistema coordinador de referencia y contrarreferencia es eso, y el abasto oportuno y suficiente de medicamentos e insumos es uno de los cocos de la sedentaria de salud. Siempre tenemos problemas por eso, y los buzones del sub y del sedentario siempre están llenos por eso. Es que no tiene este medicamento, entonces ¿por qué vienen las señoras? Bueno, señoras, bueno, siéntese. ¿Vale? Ya como directores estamos obligados a resolver este tipo de problemas. Para eso también la Dirección de los Servicios de Salud Pública se ha coordinado a través de las jurisdicciones sanitarias, para que si no hay algo impunido con medicamentos, con esa misma receta se te va a variar en otras unidades, ¿no? Eso es lo que se hace normalmente. Hay unidades que no lo reciben, pero realmente debe de ser así. Y esto es lo que a mí me preocupa mucho. Esta gráfica, si se dan cuenta, es la realidad que nosotros tenemos en México. El mundo de gente que tenemos en el centro de salud, de todos los crónicos y de las demás patologías. ¿Qué efecto contagiosas? ¿Qué efecto contagiosas? ¿No? ¿Cuántos de estos realmente llegan a segundo nivel o unidades de especialidades? ¿Y cuántos a tercer nivel? ¿No? Es importante esta gráfica. ¿Por qué? Porque nosotros, en su mayoría, somos médicos de aquí. Ustedes son médicos de aquí ahorita. Antes de que hagan su examen para la especialidad. En donde quieren estar aquí, cada vez están aquí. Y este es su mundo de gente. Y este mundo de gente en rojo son los crónicos. Y eso es lo preocupante. ¿Por qué? Porque si tu presupuesto te da para atenderlos, pues que paguen. Pero en México no es así ahorita. En México realmente los presupuestos para atender enfermedades coordinativas o crónicas ya, hoy en día, esos presupuestos se han estado acabando. Y esos presupuestos siguen acortándose más y más. ¿Por qué? Porque todo empieza desde la atención de primer nivel. Porque la educación de la salud no se ha llevado a cabo. ¿No? Y es donde vienen las estrategias ahora de que está bien. Si no se quiere educar el señor, pues hay que tener ese presupuesto para subsidiarlo. ¿No? Es lo que tenemos nosotros que tener bien en cuenta. Y terminamos con este modelo de atención médica. En donde, pues si se dan cuenta, eso es lo que hacemos diario. ¿No? O quien hace algo diferente. Llega la familia, o llega la persona a la unidad. Llega con su médico, la atención de primer nivel. Tiene un diagnóstico oportuno a través de estudios de laboratorio, a través de examen clínico. De ahí puede ser referido o no referido. Si es referido va al hospital, a especialidades o de otras especialidades. Pero este paciente con diagnóstico oportuno, tiene un tratamiento. ¿Qué es lo que pasa con los tratamientos de los enfermedades crónicos de gemativas o crónicas? ¿Qué han encontrado en sus consultas? Mal apego. Mal apego, es uno de los problemas. Otro problema, ¿qué es de nosotros como médicos? Tratamientos mal dados. ¿No? De repente sale la famosísima citaglipina y la ninaglipina y todos esos, que son tratamientos de última generación. Es decir, se dice que son medicamentos inteligentes. ¿Pero saben realmente la fisiopatología de eso? ¿Saben donde actúan? ¿Y por qué son inteligentes? Ah, pero como yo lo saco al laboratorio, es lo primero que le doy. Señora, no se preocupe. Tengo un medicamento buenísimo y ya no necesitan insulina. Le voy a quitar la metformina, la glitamida y le voy a quitar las insulinas que tiene y se va a llevar la ninaglipina, ¿no? Y no a todos les queda el tratamiento, ¿no? Y se complica. Son pacientes que creen en su médico y se llaman a complicar y caen en el hospital. Por eso las referencias oportunas y rápidas, ¿no? Entonces, hay que estudiar bien eso. Hay que, nosotros como médicos, estar conscientes de que los tratamientos de primera mano, de primera elección, ¿cuáles son? Para un paciente y a él. Si no les queda ese, y si tengo un paciente al que ya le mandaron la glitina y no le queda, ¿sabe qué? Suspéndamelo y empezamos con lo más básico que es la metformina. Si a dosis máxima no le queda, le agrego otra. Y si no le quedan esas, le quito estas y ahora sí utilizo las insulinas. ¿Y cuál insulina? LPH rápida, ¿no? Isofarma, ¿no? Las de las plumas famosísimas, ¿no? Que son tan peleadas que nos interesa, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que nosotros ver. Y ayudarle al paciente diciéndole que no es todo su tratamiento. Que eso lo tiene que conjugar con nutrición. Que lo tiene que conjugar con revisión de pies. Que lo tiene que conjugar con oftalmólogo. Que lo tiene que conjugar con las especialidades. Para que no lleguen a una cámara hiperbárica en donde le traten de salvar la sanidad para perder el pie, ¿no? Y, pues bueno, a lo largo del ciclo de la vida, hay que dar continuidad a esta atención del paciente según su necesidad. Y, pues bueno, este es el enfoque en salud pública que para mí hacemos otra vez solo. Es importante que se queden con esos mensajes de las cantidades de millones de pacientes o de usuarios que tenemos yo hoy en día para nosotros. a nivel especial, bueno, muchas gracias… Gracias por su participación. y pues en este caso, pues es, viene siendo ya el último de las… de los casos técnicos y de las prácticas de actualización ya es el último de este año. El otro lo iniciaremos como por el mes de febrero, en las siguientes etapas les vamos agradeciendo a través de sus coordinadores para que demos continuación a estas pláticas bien, le entrego al doctor el agradecimiento a la Constancia por su participación y bueno, muchísimas gracias doctor y aquí estamos también a sus órdenes, la escuela que es su escuela también gracias y nos vemos en la siguiente gracias